Sabes que es muy bien solo, esa turra me desea Me encanta el cuello, me besa Azul, adiós, avena, fresa, celos, locos, filtro La turra me gusta cuando en el cuello me besa Como me gusta la comida y marihuana A mi me gusta cuando en el cuello me besa Como me gusta la comida y marihuana Fuma marihuana, se fumó toda la rama Ahora hacemos el amor todas las madrugadas Tete, tengo de Rouse que es su